En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Cristo, el testigo fiel, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos, Si yo le daré testimonio de mí mismo, mi testimonio me valdría. Pero hay otro que dará testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Y su palabra no permanece en ustedes porque no creen en el que me envió. Ustedes examinan las escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, y sin embargo ustedes no quieren venir a mí ni tener vida. Mi gloria no viene de los hombres, además yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Pero si viene otro en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean cuando ustedes, que se glorifican unos a otros, y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Queridos hermanos, Jesús no da testimonio de sí mismo, porque si cada persona se va a alabar a sí misma, ese testimonio no valdría. Lo que avala a una persona son sus obras. Y en el caso de Jesús, con mayor razón, son las obras que él realiza por encargo del Padre. Todo este plan de salvación, al que también nosotros estamos invitados, es el mejor testimonio que garantiza la fidelidad y la entrega, la incondicional y generosa configuración de Jesús al proyecto de su Padre. Ojalá que también el testimonio de cada uno de nosotros no sea autorreferente, sino que sean otros los que atestigüen respecto a nuestra conducta. Y que todo eso, más que por medio de palabras, venga refrendado por nuestras obras. Que especialmente en este camino cuaresmal, sean esas obras muy concretas de misericordia, de solidaridad, de oración, de sacrificio, de penitencia, de humilde conversión, las que avalen que también nosotros, como Cristo, queremos dar testimonio del Padre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.